Este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Salud detalla leve disminución en casos de COVID-19 para esta semana. Departamentos de Nicaragua sufren anegaciones por lluvias registradas en las últimas horas. El SINAPRED invita a participar en el Tercer Ejercicio Nacional de Protección de la Vida en Situaciones Multiamenazas. Este martes fue presentada en la Asamblea Nacional la Iniciativa de Ley de Reforma a la Ley 1063, Ley Reguladora del Instituto Nacional Tecnológico. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.